Aún no te has ido y ya te echo de menos Cuento las horas para vernos de nuevo Guardo tu aroma para verlo luego ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido y yo ya quiero que vuelvas Sentir como poquito a poco te acercas Que si me caigo tú me sostengas ¿Qué más se puede pedir? Te das la vuelta y yo te clavo mis ojos Me quedo quieta hasta perderte de vista Y lo peor no quiero enamorarme No puedo resistir Y te vas No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a trañarte Y te vas contigo y sin ti No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a trañarte Tú eres el viento que empuja mi vela La cinta que define toda mi letra La gota de agua que moja mis labios Que me quita la sed Y es que sin irte yo ya empiezo a trañarte Sin depedirte ya empiezo a desarmarme Aunque tardemos en volver a vernos Dime hasta luego y no adiós, no adiós, no adiós Y te vas No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a trañarte Y te vas contigo y sin ti No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a trañarte Y te vas contigo y sin ti No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a trañarte Aún no te has ido y ya te echo de menos Cuento las horas para vernos de nuevo Guardo tu aroma para olerlo luego ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí?